Y doy gracias a mi Señor por la gran bendición que me concede de estar una noche más. Hoy, la noche número 46, llevamos 46 citas, 46 cultos corridos, 46 predicaciones que hemos estado compartiendo noche tras noche tras noche. ¿Por qué? Porque yo cuido a mis ovejas. Mis ovejas son mi vida, mis ovejas son mi alma, mis ovejas me llenan a mí de esplendor, de gozo y de alegría y le dan motivo a mi vida. El buen pastor siempre está pendiente de sus rebaños. Y aquí estoy, una noche más, con una gran bendición, esperando que hoy tu vida sea tocada, que Dios obre. He visto una gran obra en estos días, he visto gente escribirme con unos testimonios maravillosos. Hemos recibido más de 10 personas que le dieron el COVID primero y después apareció que no. Y yo dije, amén, porque por eso fue que yo oré. Y clamamos a Dios que ninguno de los que estuviera ahí viendo, primero empecé con mi iglesia nada más, pero después te uní también a ti que estás ahí, que eres hermano de los Estados Unidos, que eres un hermano de Latinoamérica, que eres un hermano acá en el Caribe de nuestras iglesias lindas y bellas, sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Estamos felices, estamos contentos. Hoy también, ahora mismo, yo sé que me imagino usted lo vio, la gobernadora de este país dio un mensaje que hasta el 25 de mayo iba a haber todavía el cierre, pero ampliando el campo de trabajo para un gran grupo de personas que van a tener siempre y cuando se mantenga el orden de lo que llevemos, el distanciamiento social, el poder tener paz, tranquilidad, el hacer bien las cosas y que en las áreas de trabajo haya un cuidado, pues se va a comenzar a abrir y probar, a ver si se mantiene, de verdad, todo en paz y no se desarrolla de momento algo más fuerte porque de ser así tendrían que volver a clausurar. Pero me dio mucha alegría porque ella por primera vez, gloria sea el Señor, mencionó que el 25 de mayo iba a estar pendiente para los servicios religiosos. A ver, eso es que lo van a evaluar. No quiere decir que ese día van a abrir las iglesias, pero se van a evaluar conforme vayamos y me imagino también nos darán unas direcciones. Yo tengo que empezar. Yo puse en mi mente bien claro que yo en junio comienzo, aunque sea en estacionamiento, porque ya se lo voy a decir directamente, varias iglesias en Estados Unidos lo están haciendo y yo estoy dispuesto a hacerlo también. Buscaremos la forma, no sé cómo, pero lo haremos porque mi iglesia necesita, aunque nos veamos de carro a carro, verdad, y nos demos un saludo y un amor y una expresión de cariño, pero necesitamos congregarnos definitivamente. Pero lo que más me gocé, de verdad, no se lo puedo negar, es que por primera vez se menciona los servicios religiosos, las iglesias, y se tomó la fecha del 25 de mayo para comenzar a mirar este sector nuestro, que es un sector que le da vida, fortaleza. Yo tengo que felicitar a tantos y tantos pastores, sacerdotes que han hecho de las redes sociales el lugar de administración. Yo he estado aquí todos los días. Mi promesa a mi Dios, al Dios que amo con toda la fuerza de mi corazón, fue no abandonar mi rebaño. Que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Que tenemos una familia. Yo me paso el día, hermano, contestando de un lado a otro, porque yo tengo dos diferentes páginas, Apóstol Riqui Torre y Apóstol Riqui Torre 2. Y al pasarme, pues, se me van las obras. Tengo que administrar a la gente en medio de crisis. A gente que tiene... Mire, hoy estuvimos ayudando a personas a llenar lo de desempleo de púa. Hasta eso estamos haciendo nosotros, porque queremos bendecir a la gente. Entonces, como se le trancó a muchas personas, aquí, gracias al Señor, mi esposa, la pastora Paquita, pues, empezaron a entrar, hasta que dominaron por completo el sistema y de cómo hacerlo. Y empezaron a darles ayuda y bendecir, hermano, y pues, ya está todo corriendo. Por lo menos es seguro que los 600 dólares semanales van a llegar, porque ese dinero está aprobado, no es que se va a aprobar, está aprobado y ya está en curso, está corriendo. La otra parte, semanal también, es hasta 190 dólares más, pero ese es del gobierno de Puerto Rico y dependerá de si te lo aprueban, no te aprueban, si te da un pedazo, un pedacito más, 60, 50, o los 190. Lo importante es que usted haga su gestión y trabaje. Nosotros hemos, no tan solo, escúcheme bien, no tan solo hemos dado compras por un tubicete de llaves ayudando, hermano, hemos repartido medicamentos, hermano, medicamentos difíciles de conseguir, pero mi hermano, el pastor Giovanni, bello, precioso, que lo amo con todo mi corazón y a su amada, que siempre están ahí unidos, ¿verdad? Nuestra hermana y pastora Ana Mari, ellos tienen una farmacia que se llama Medic Pharmacy, y gracias al Señor, pues hemos podido conseguir las cosas. Hoy conseguimos, y quiero darle gracias a mi hermana Grimaldi. Ella, yo no la conozco directamente, pero me acuerdo bien de su nombre, Grimaldi. Ella, creo que es Ortiz, pero me ayudó y nos dio un grupo de potes nuevos, con su vigencia perfecta hasta el año que viene, de insulina que estamos ya moviendo para repartir. Eso está haciendo el Concilio Cristo de la Roca. Aparte, hemos ayudado económicamente a personas conforme a las crisis, la situación, después de haber comprobado que era real la situación que estaban pasando. Mucha gente estaba entrando en causa hasta hace dos o tres días, ahora ha venido un hálito de esperanza, pero la realidad es que desde el 15 del mes de marzo no se trabaja mucho y ya mucha gente está sin dinero, sin comida. Como no ha llegado la ayuda de este desempleo, como no ha llegado la ayuda del dinero que viene de los Estados Unidos, que dicen el dinero de Trump, pero no el de Trump, ¿verdad? Es el dinero aprobado por el gobierno de Estados Unidos, los 1.200 dólares. ¿Qué se supone? Escuche bien lo que les voy a decir. Eso pasó ya a la firma del secretario del Tesoro. O sea, ya se aprobó. Es cuestión de que él lo firme y ellos puedan entonces enviar los 1.200 dólares. Los 1.200 dólares. Escúcheme que hay gente, especialmente las personas mayores, ay, pero yo no lleno planillas, yo solo recibo el seguro social. Escúcheme, todo el que tenga un seguro social en este país va a recibir los 1.200 dólares. Eso está así estipulado, 1.200 dólares. Si es una pareja, recibe el doble, 2.400 dólares. Si es una pareja y tiene hijos, cada hijo va 500 dólares más. Vienen las ayudas. Yo hago esta primera parte de la programación siempre como un servicio público a mi iglesia. Y como le dije, hemos podido ayudar en este día, ayer también, a un gran grupo de personas que tenía problemas para entrar en estas situaciones de llenar la información y todas estas cosas. Pero hasta para eso estamos, hermano. Hay que dar la mano, hay que hacer lo que sea, lo indecible, lo imposible para que nos ayudemos en este tiempo. A la misma vez, quiero siempre mantener claro que si usted está pasando una prueba, una batalla, una situación, escríbame. Yo tardo un poquito, quiero que me entiendan porque hay gente que me escribe y cuando no ve que le contesto en una hora, dos horas o que le contesto al otro día, no, mire, lo que pasa es que a mí de momento me entran 50, 60, 70 mensajes y esos mensajes yo tengo que ir uno a uno contestando, no a lo loco, hola, me voy a llamar, no, tengo que, cuál es el problema y trabajar con ese problema, ayudar esa vida para resolverlo. Pero yo le prometo, esa es mi palabra, que si usted me escribe, yo le voy a contestar. Así que si está pasando una situación de dificultad, le damos ayuda. La primera ayuda que tenemos es unas compras que gracias a Dios hemos adquirido, ya tenemos ahí listo. Nuestro hermano Leslie y nuestra hermana Yasmín Bella nos han ayudado grandemente y nos movemos para bendecir a quien haya que bendecir. Si la familia es grande, damos en vez de una, damos dos o tres y las unimos para que tenga un poquito más. En lo que llega todo esto, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Se está diciendo que ya seguro, seguro el cheque de los 1.200 dólares lo vamos a recibir la semana que viene, que ya no va a haber más tardanza, que todo eso está preparado. Así que es cuestión de estar bien. ¿Tienes algún problema? Este fin de semana no tienes que, por favor, llámame, escríbeme. Yo tengo un número de ATH móvil, pero usted ha sido testigo junto a mi lado, que no me he puesto a pedirle aquí a nadie, que lo que hemos hecho en esta iglesia es bendecir y ayudar. Y lo repito, porque como el diablo habló tanta peste constantemente de pastores y del dinero y todo, para que diéramos un testimonio fiel, yo confío en el Señor. Y usted dirá a lo mejor, ¿y cómo puede ser que esa iglesia esté ayudando tanto? Porque yo tengo una iglesia fiel. Yo tengo gente que sabe la palabra de Dios. Ahora mismo me han escrito, durante este día de hoy han llegado diezmos y ofrendas a través de ATH móvil, a través de PayPal o lo mandan por correo, porque mi iglesia sabe cómo se utiliza el dinero en la casa de Dios. Y en este tiempo ayudamos a muchas personas. Y mi iglesia siempre ha sido una iglesia de honra, de valor. Yo no los tengo que obligar, yo no los tengo que empujar. Ellos dan de corazón porque han sido bendecidos. Y al ser bendecidos, ellos bendicen, porque Dios bendice siempre al dador alegre. Y todo aquel que siembra tiene derecho a cosechar su bendición. Por eso, a mi iglesia, a Cristo de la Roca, a todos esos hermanos lindos, bellos, los bendigo en el nombre de Jesús. Estoy en clamor. Todos los que me han escrito saben que les he contestado. He dado consejería, he dado ayuda, hemos llevado lo que han necesitado. Tenía un grupo de ellos que estaba sin trabajo. Le ayudamos y económicamente se les dio fuerza en la cuestión también material, en las ayudas. Ahí estamos. Esa es mi iglesia y yo voy a cuidar de mis iglesias. Todas esas personas nuevas que han estado con nosotros o que pertenecen a otras denominaciones, los bendigo en el nombre de Jesús. Y me gozo, me regocijo de que estés conmigo y que haya este espíritu de fe tan linda. Gracias por las palabras que me escriben. No puedo negarle que me siento bien honrado cada vez que recibo de alguno de ustedes una palabra que llena mi alma y mi corazón. Yo soy un ser, usted me ve aquí, yo relajo, yo bromeo, yo hago todo, yo predico, yo parezco que me enojo. Pero mi corazón es bien sensible y siempre ha sido así. Por eso me lo dieron de fábrica. Y valorizo cualquier detalle de, por mínimo que sea, siempre he aprendido a decir gracias. Porque yo creo mucho en el agradecimiento y en esa bendición. Así que estamos contentos, felices. Bueno, ya vuelvo a repetir. Dijeron que para el 25 de mayo, si todo seguía normal, iban a conceder los servicios religiosos con ciertas órdenes y direcciones que se nos darían. Así que iglesia, vaya preparando el turbo, que lo que vamos a tener va a ser un culto de gloria y de bendición cuando Dios nos abre esa puerta. ¿Cuánto van para allá? ¿Cuánto van para allá? Yo tengo iglesia en Carolina, tengo iglesia en Cagua y tengo iglesia en Calle Isidro. Están juntas las dos en esa bendición. Tenemos iglesia en la República Dominicana, en la iglesia de la Romana, una iglesia ya fundada. Una iglesia también en la capital, que es una iglesia fundada y que cedimos y dimos a la pastora Juana. Y en Ciernes, un bebé que está creciendo de una manera muy hermosa en Barahona. Una obra que se ha ido levantando por la fe y que está Dios moviéndose a través de un principio maravilloso, que es comenzar con los niños, las escuelas bíblicas, luego ir a los padres y luego levantar una iglesia para la gloria, honra y alabanza de nuestro Señor. Quiero darle el saludo ahora a todo el mundo, espero que todo el mundo esté diciendo, hola, ¿cómo estamos? Mira, llenaste el puga, estás haciendo lo que estás, comiste bien, estamos, mandale un beso a aquel, mandale un beso al otro. Con este, ese uno al otro, el otro día vi que había más de siete mil y pico de personas conectados entre uno, entre otro, entre aquel de allá y el otro de allá, conexiones y conexiones. Y yo alabo y bendigo a Dios, hermano, porque esto es maravilloso, poder predicar a tantas y tantas y tantas personas en un solo momento. Y luego queda grabado en YouTube y se sigue viendo por ahí para atrás, porque mi hermano Pedro, a quien amo con todo mi corazón, siervo de Jesucristo, su esposa Anel, son unos siervos maravillosos y están ahí haciendo esa labor. Pedro me ayuda editando, preparando y yo termino de predicar y él lo prepara y lo tira por YouTube. Todos estos días él ha estado haciéndolo con amor, con entrega y con pasión. Te amo, Pedro. Que Dios te conceda todo lo que tú le pidas, excepto que Boston vuelva a ganar un campeonato este año o el próximo. Gloria sea al Señor. Es que yo soy de los Yankees y él es de Boston. Gloria sea a nuestro Dios. Usted está listo para la palabra de Dios hoy. Usted está preparado porque hoy quiero traerle una palabra directita al corazón. Quiero que mire, saque el hand sanitizer y se lo pase por el corazón, ¿sabe? Porque hoy vamos a bregar directo al corazón y yo espero en el Señor que tú puedas estar conmigo y recibas esta bendición poderosa del Santo Espíritu de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a hacer la oración. Recuerde que este es el momento, ya saludó a todo el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Qué bueno? ¿Qué sé? Pero este momento, usted mismo lo está escribiendo, yo lo veo. Se acabó los saludos, se acabaron saludos. Vamos a atender la palabra de Dios, que yo lo que le predico es media horita ahí, la coge rapidito y se va a acostar después con gozo. Los que se acuestan hay una que son gente que amanece y que están en esa bendición. Oramos a Dios. Padre celestial y Dios eterno, quiero pedirte con mi alma y con mi corazón que tú traigas bendición y una unción fresca, poderosa, maravillosa, gloriosa a las personas que están aquí hoy. Que cada uno de los que me están escuchando, su corazón se expanda. Y desde ahora, Espíritu Santo, tú entres directo. Que la obra que esta noche va a pasar sea maravillosa y el Dios de los cielos se glorifique de tal manera que al terminar esta predicación haya vida nueva y esperanza, Señor, en sus corazones. Pido en especial para cualquier persona que me ve por primera vez o cualquier persona que me lleva viendo que esté descarriado, apartado o que no te conoce, que tú los bendigas de manera especial. Hay dos cosas antes de empezar que quiero decirle, quiero mandar un saludo a los carteros. Es que yo lo he dicho antes, pero como son tantas y tantas personas, pero a todos esos carteros lindos que nos ayudan, que han seguido fiel con su trabajo, arriesgando su vida, los bendigo, los felicito de corazón. Y también quería anunciarle que mañana va a haber una manifestación de un grupo de enfermeros y enfermeras. Yo tengo un hermano que quiero mucho, se llama Juan Valle, y él me escribió y me dijo con claridad, no es una manifestación, es pacífica. Pero mire lo que está pasando, hermano. Muchos de ellos están trabajando sin sus equipos. Otro día mi amada Luade me dijo, le dieron seis diferentes, ¿cómo se llama eso? Los guardias que están rajando la noche ahí de lado a lado, están bien, bien. Y necesitamos que los apoyemos. Yo los apoyo, bendigo a todo enfermero, enfermera que esté ahí haciendo su labor. Y esa manifestación pacífica la quieren hacer mañana para que se haga patético. Y claro, el hecho del sufrimiento que están viviendo, de la separación de sus propias familias y también de lo que tienen como necesidad en equipo y en diferentes cosas para que se extienda un poco más las manos hacia ellos y haya bendición. Hoy yo tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y es una palabra. Usted sabe que llevamos días, hermano, creciendo. Yo desde que le di la prédica, yo no sé cuántos se acuerdan del arca de Noé, que fue esta misma semana, no sé si fue el lunes o fue el domingo. Yo los días, ya yo me perdí los días. Yo no sé en qué día es hoy. Sí sé que es el día 46 que llevamos juntos unidos, 46 noches predicando la palabra de Dios. Y recordé esa prédica porque luego de esa prédica Dios nos fue manifestando. He hecho como una especie de resumen, usted lo ha visto, que al salir de los 40 días y 40 noches, lo primero que Dios vio fue el agradecimiento de Noé. Un corazón agradecido a pesar de que no veía nada, a pesar de la prueba. Luego en ese movimiento vimos a Jacob. ¿Se acuerdan de la parte de Jacob que utilizamos el aceite para ungir aquel lugar, tu casa como casa consagrada a Dios, de bendición de Dios? Y ayer fue, me escribieron tan lindo, hermano, porque ayer fue el día de la tsunamita, de esa mujer que en medio de su crisis, aún cuando su esposo venía, su hijo ya había muerto y le preguntó, mujer, ¿todo está bien? Y ella dijo, todo está bien. Y después se le preguntó por el ayudante, ¿está todo bien tu hijo? Y ella dijo, paz, tranquilo, no hay problema. Y luego lloró lo que tenía que llorar frente al profeta hasta que su milagro se fue dando y ella lo pudo ver con sus propios ojos. Y como te di la promesa y tú la hiciste tuya, el año que viene, para estas mismas fechas, tú tendrás un bebé en tus brazos. Ese bebé puede ser físico, pero también puede ser un milagro que tú le hayas pedido a Dios de manera especial. Hoy quisiera entrar un poquito más adentro. Y quiero entrar un poco más adentro porque yo entiendo claramente que hay una necesidad, hermano, en nuestro corazón. Jesucristo en el sermón del monte dijo de esta manera, y solo los del limpio corazón verán a Dios. Y quisiera que hoy pudieras hacer una introspección, mirarte dentro de ti mismo, mientras yo vaya abriendo poco a poco las páginas de la Biblia que pudiera entrar a ti, a lo más íntimo de tu ser, esta palabra. Ahora, hay algo que Dios nos mandó y yo sé lo difícil que es. Y sé lo difícil que es porque he sido herido muchas veces y he tenido que aplicar esta palabra que hoy yo te voy a dar. Yo te vengo a hablar del perdón. Y vengo a hablarte del perdón porque creo que es vital, es necesario. Que si queremos ser buenos cristianos, el perdón tiene que estar en nuestro corazón. Yo le voy a abrir hoy mi corazón. Yo he visto muchos hermanos en las iglesias con corazones amargados, hermanos contra hermanos. Y disimulan, y usted lo ve, sí, pero si le pasa a la hermana por el lado, le miran la cara. Puede haber diez personas aquí y saludan a nueve, y a ti no te saludan. Porque el corazón es un corazón amargado, es un corazón atrapado, enredado, encarcelado. Y yo tengo que hablarle, no solo a los hermanos en la iglesia. Hay gente en tu vida que te hirió mucho y tú no has podido perdonar. Sé que la prédica no va a ser muy sencilla, pero tengo que hablarte esto porque Dios me lo ha pedido. No es solamente tener el deseo de volver a la iglesia. Yo sé que cuando salgamos, usted va a ir a la iglesia y se va a firmar. Pero antes tiene que haber una obra más profunda en tu corazón. Y yo quiero que vayamos por la palabra de Dios para que usted la escuche. Ayúdeme, entre, sea hoy, ya que llevamos encerrado tanto tiempo, sea sincero con usted mismo, deje de justificarse, deje de echarle la culpa a los demás. Y si usted fue herido de verdad y le hicieron un daño, deje de amargarse. Hoy yo quiero hablarle a esas personas que, como yo, fuimos heridos muchas veces y hemos pasado sufrimiento, o quizás tú una sola vez, pero fue suficiente el daño que te hicieron. En el libro de Mateo, capítulo 18, voy a leerte el verso 21 y el verso 22. Estoy en Mateo 18, versos 21 y 22. Y dice así, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor Jesús, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él le dice, ¿Hasta siete? En el verso 22, Jesús le dijo, No te digo hasta siete, Pedro, sino hasta setenta veces siete. Yo quiero hablarte de esto hoy porque es algo importante para mí. Lo primero que tú tienes que entender bien hoy, y te lo quiero dar como base, como un propio testimonio, es que el corazón es engañoso, solo dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces creemos que estamos bien y aún hasta perdonamos, cuando perdonamos decimos de esta manera, yo he perdonado todo el mal que me han hecho, pero ¿y tú? Y lo que tú hiciste y la actitud arrogante o la de desprecio que tú tomaste contra ese que te hirió, ¿tú la contaste? ¿Tú la viste? El corazón es engañoso y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una profunda amargura y que reaccionamos conforme a esa amargura de Dios. Yo tuve un evento en mi vida, hermano, que lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando yo entré al pastorado a hacer la preparación, era en un centro de entrenamiento, eso fue en Manatí, ya ahí yo había dejado todo por mi Cristo, estaba en ese momento con mis hijos, ahí vi familia, estábamos allí todos. Y el primer día que yo llegué, yo viví una experiencia maravillosa, porque cuando llegamos, bajándonos del carro, miramos al sol y alrededor del sol había un arco iris redondo y unos nenes que estaban allí en el centro de entrenamiento, porque eran grupos de familia que vivían en diferentes casas, salieron y dijeron, este tiene que ser un ungido de Dios, este tiene que ser un ungido de Dios, porque mira la señal y, oígame, yo me puse, ¿usted sabe cómo es el pavo real? Cuando habla así toda su sala, yo me sentí tan orgulloso, así que soy yo. Pues la realidad es que yo he servido a mi Dios desde que era un niño. Y guardé mi vida para servir a Dios durante ese camino. Estuve andando en mi juventud siempre pegado a Él. Yo era músico y estudié en la Universidad de Puerto Rico las finanzas, la contabilidad y economía, pero a la misma vez siempre tenía a Dios delante. Siempre bendecía, siempre aportaba, ayudaba a los pobres necesitados. A mí nadie me habló del diezmo. Yo supe en mi corazón que tenía que hacerlo y luego Dios me dijo mucho más y empecé a moverme y creí y yo sentía a mi Dios en todo momento. Así que, en cierta manera, yo me creía que era mejor que muchas personas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que uno siente un orgullo falso, barato y solamente Dios te lo puede quitar. Así que cuando pasó aquel día eso y el sol, estaba ese aro alrededor del sol y la gente empezó a alabar a Dios, yo dije, ¡guau! ¡Qué tremendo! Pero no pasó un día, un día nada más, para que Dios quebrantara mi orgullo de una manera bien clara. Cuando yo, nos vamos ya todos a acostar a avión, un comedor comunal, pero cada cual, como le explico, vivía en sus casitas pequeñas, pero cada familia ya. Entonces fuimos a ese comedor por la noche y yo vi que en la nevera había huevo, había pan, había jamón, había de todo. Así que yo me acosté tranquilo porque mi pensada era cuando me levanté en la mañana, recuerde que ya yo no tenía un solo centavo, lo había dejado todo por mi Cristo. Al levantarme en la mañana yo dije, pues va a haber desayuno para mis hijos. Yo no tengo tanto problema yo, una taza de café una noche para adelante, pero los niños tienen que comer. Y cuando yo me levanto en la mañana y recuerdo que voy, fuimos al comedor, llevaba a los niños y cuando abro la nevera había más de 24, una docena de huevos y ya no estaba. El jamón que había no estaba. Había un queso que da un poco, el pan no estaba. Y de momento yo hago así y miro y cuando veo y miro, había un hermano haciéndose que se estaba comiendo una tortilla que incluyó los 12 huevos, incluyó el jamón, incluyó también el pan que había allí. Claro, él era un animal, era bien grande. Pero en ese momento yo quiero que usted me entienda lo que yo le voy a decir ahora. Mi corazón sintió un odio tan grande por esa persona que en mi corazón yo tuve el deseo de matarlo. yo quería liquidarlo porque yo no estaba pensando en mí, estaba pensando en mis hijos. Acuérdese la crisis emocional que yo estaba viviendo de haber sido una persona bendecida con dinero que me movía a quedarse absolutamente sin nada, sin un solo centavo. Y entro en esa situación y cuando empiezo que dije dos o tres cosas y grité, de momento el Espíritu Santo me dijo así, ¿y tú no eras el que te creías tan santo y tan especial? Y cuando yo oí esa voz y pude mirar dentro de mi corazón el odio que yo sentía, salí corriendo por la puerta hacia un, había como una especie de montaña llorando en la presencia de Dios. Porque yo le dije a Dios, Señor, ¿cuán falso soy yo? En un momento, solamente un momento, una persona hizo algo que quizás lo hizo sin saber, no sabía que nosotros habíamos llegado todavía y la amargura fue tan grande en mi corazón que yo deseaba liquidarlo. Y estuve tres días, hermano, sin mentirle, tres días y tres noches llorando en la presencia de Dios. El dolor que tenía en mi corazón porque después de tanto tiempo por fin reconocía que mi corazón era un corazón sucio, era un corazón que guardaba amargura, rencores, envidias. Y este es el problema que existe, voy a hablar primero de las iglesias, de muchos hermanos que se tienen, es una guerra, hermano, usted lo puede ver, no se soportan y con esas mismas manos alzan al cielo alabando a Dios. ¿Cómo es posible decía la Biblia que tú puedas amar a un Dios que no ve y no amar a tu hermano que sí lo ves? Y en otro lugar decía en Santiago ¿será posible que una fuente a la misma vez de agua dulce y agua salada? Y una de las cosas que más me ha dolido como pastor es ver ovejas viviendo así. Ovejas buenas, personas que sirven, pastores, he visto también ministros, evangelistas, profetas, apóstoles, llenos de amargura en el corazón porque alguien le hizo a alguien, alguien le dio un golpe, alguien lo hirió, alguien lo hizo sentir mal. Si usted analiza conmigo ahora ese verso de Mateo cuando comienza, fíjese como porque ese Pedro era astuto, él era bien listo, lo que él no sabía es que Jesús conocía bien su mente y su corazón. él viene y en mi mente está bien claro que Pedro tenía a alguien en remojo. Usted ha leído la historia de los discípulos que a veces Juan peleaba con Pedro y Pedro y aquel que decía y el otro y el lugar mío que yo quiero en el cielo ellos tenían un bochinche lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia que el pastor está allí y las ovejas con un bochinche yo no soporto a esta, no puedo mirar que ella mira esta le tiró a mi hija y yo no la puedo ni mirar, no la soporto y yo no mirar aquella y la... y Pedro vino con alguien en remojo y como usted dice que está en remojo pastor porque mire la pregunta que él le hace ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta seis veces o hasta siete? parece que ya cuando él le dijo hasta siete ya ese hermano le había hecho por lo menos seis se las había hecho y ya Pedro estaba que le iba a meter un pescozón que lo iba a sacar del medio y Jesús lo mira a los ojos y le dice mira Pedrito no, no, no siete veces no setenta veces siete mucha gente dice que dijo al día si usted ha multiplicado usted sabe que el Señor estaba estableciendo una cantidad que es imposible que una persona te hiera tantas veces cuatrocientas noventa veces al día ¿quién te puede herir de tal manera? ¿quién te puede ofender de tal manera? así que Jesús comienza a desarrollar algo con Pedro que yo quiero desarrollar contigo hoy uno de los problemas que hemos tenido nosotros los cristianos es que somos muy buenos para guardar un registro de los que nos han herido tenemos como un libro escrito este me hizo esto este me hizo esto este me hizo esto y tú recuerdas con exactitud el año el mes el día lo que te ocurrió el acto de desprecio si fue un desprecio que te hicieron pasar palabras hirientes o se burlaron de ti si fue eso o que alguien simplemente te usó y después no te dio tu lugar y tú te guardas esa amargura a mí nunca me olvida cuando yo empecé el ministerio en Sidra yo conocí una señora no voy a decir su nombre ella era bautista y la amargura grande de ella que ella tenía fue que una vez fue a una casa de una hermana y cuando iba a entrar la hermana le dijo tú tienes porque estaba lloviendo tenía los zapatos con fango le dije no puedes entrar por la puerta porque tienes esos zapatos enfangados hermano por años escuche por eso por años tuvo el corazón amargado tuvo el corazón lleno de cadenas estando con espinas dentro del corazón porque somos dados a guardar un registro de las cosas que nos han hecho de las heridas que nos han causado y yo sé cuán difícil es perdonar porque cuando uno perdona realmente soltar significa liberar la deuda cuando tú perdonas tú te liberas por completo de un espíritu que te está amarrando la amargura y yo quiero aclarar un punto que para mí es importante lo voy a hacer claro desde el primer momento perdonar a una persona no significa volver a establecer una relación personal con él quiero repetir esto de nuevo cuando tú perdonas o tú puedes perdonar a una persona que te ha hecho mucho daño pero eso no significa que él va a hacer ahora tu pana tu amigo que tú vas a estar hablando no porque muchas veces no estamos listos para eso lo importante es el primer paso y el primer paso es perdonar y si tú perdonas entonces Dios puede comenzar a hacer la obra si usted lee conmigo de nuevo el verso 22 usted ve que ahí dijo Jesús le dijo esto es a Pedro que le dijo yo no te voy a decir hasta 7 sino hasta 70 veces 7 y yo quiero darte hoy esta noche la primera gran lección que Dios nos da en esta hermosa palabra y es que el perdón no tiene nada que ver con llevar la cuenta de aquel que tirió el perdón se trata de perder la cuenta voy a repetirlo porque quiero que me entiendas bien porque te estoy diciendo que el perdón no se trata en ningún momento de llevar la cuenta porque se lo estaba diciendo a Pedro Pedro ya iba por 6 y él dijo si me lo hace 7 o sea que ya él estaba llevando la cuenta sea sincero con usted conmigo cuántas personas a usted lo han herido más de una vez cuánto pueden decir yo a mí cuánto pueden decir a mí puede escribir a mí o yo cuántas veces tú has vivido con alguien que te he herido una dos tres y tú tú sabes lo que hizo Pedro empezó a llevar la cuenta pero la primera gran lección que tenemos que aprender del perdón es que el perdón no tiene que ver con llevar la cuenta se trata de perder la cuenta eso fue lo que Cristo quiso enseñar todos nosotros todos nosotros en algún momento de nuestra vida seremos heridos y seremos heridos a través de una desilusión alguien que te engañó que te abandonó que te dejó que con conciencia te hizo daño y mal también alguien que hizo un chisme de ti yo he vivido mucho eso de personas que hablan peste de mí y ni tan siquiera me conocen hablaron porque un alguien en la televisión un chismólogo de esto dijo un bochinche en algún momento hablaron pero nunca me preguntaron esas personas se dejaron llevar por otras personas yo tengo esto ha sido una de mis grandes alegría en estos 46 días mucha gente me ha conocido y había muchos que habían hablado cosas que no eran verdad porque te contaron porque te dijeron porque yo supe mire a mí mi abuelo me enseñó desde chiquitito un refrán que a mí nunca me olvidó solamente sabe lo que hay en la olla aquel que la menea solamente sabe lo que hay en la olla el que la menea deje de estar juzgando si usted no conoce la verdad deje de estar señalando si usted no conoce la verdad y eso me dio muchas veces yo me sentí bien herido bien entre más me dolió no de creyentes de personas del mundo pastores que hablaron en un momento de mi barbaridades cuando sus propias vidas no estaban bien delante del Señor y esto no es un bochinche y esto te lo digo con libertad porque ya los pude perdonar porque en este momento soy feliz un hombre bendecido por Dios con la mejor iglesia de este país con una esposa bella que me ama una hija hermosa una familia he restaurado mi relación con todos mis hijos gracias al Señor Dios ha sido bueno pero eso no hubiera pasado jamás si mi corazón se hubiera quedado en la amargura si yo hubiera seguido llevando la cuenta de todo el mal que me hicieron de todo el daño que me hicieron es una realidad que en algún momento de tu vida vas a ser herido y quizás vas a ser herido muchas veces así que si es una realidad ser herido ahora entiéndame bien que amargarse es una reacción ¿oyó eso? es una realidad que vas a ser herido pero amargarte es una reacción tuya no todo el mundo reacciona de la misma manera no todo el mundo se le afecta el alma en algún particular momento de la misma manera por eso es que cada uno tiene que autoanalizarse esta noche y mirar lo profundo de su corazón a ver donde se encuentra todo el mundo dice que perdonar es bello es hermoso hasta que te toca a ti perdonar a alguien que te ha hecho un gran daño todo el mundo lo dice no mira la Biblia lo dice si 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 hasta que te toca a ti perdonar a alguien en el libro de Mateo capítulo 6 hay unos versos que Jesús nos dejó maravillosos en el verso 14 y el verso 15 dicen de esta manera porque si tú perdonas a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros el Padre de los cielos si tú perdonas él te perdona si tú perdonas él te perdona pero el próximo verso 15 dice así pero si tú no perdonas a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará a ustedes sus ofensas y usted tiene que entender esto en esta dimensión y comprenderlo llevarlo a claridad porque hay algo aquí que es vital esto que te estoy hablando no lo dijo Pablo ni Pedro que son palabras de Dios lo dijo Jesús el verbo hecho carne o sea que Jesús hablaba lo que el Padre le daba a decir y si usted entiende conmigo esta segunda gran verdad escuche bien porque quiero que te grabe y que me entiende esta frase que te voy a decir es imperdonable que tú no perdones te lo voy a repetir otra vez para ver si me entendiste es imperdonable que tú no perdones cuando Dios estableció con claridad lo que significaba el perdón él habló con sinceridad y lo dijo si tú perdonas yo te perdono pero si no perdona yo no te perdono mire hasta qué nivel lleva Dios la amargura los corazones heridos esa actitud que tú tienes esa arrogancia contra alguien que te hizo mal eso que llevas en tu corazón guardado por tantos años de aquel hombre que abusó de ti siendo una niña o un niño y te hizo tanto daño y has crecido con ese odio en el corazón has crecido con esa angustia en tu corazón o de ese hombre que te casaste o esa mujer que te casaste y de momento sin explicaciones sin darte una palabra te abandona te deja y se olvida y se olvida de ti después que te había dicho que estaría siempre a tu lado cuando tú sabes que tú de ti viste lo mejor y entregaste tu alma y todo tu ser cómo reaccionamos cuando el el dolor está en el corazón qué debemos hacer cuando esas cosas ocurren yo viví una experiencia muy particular muy personal y yo tendría no me acuerdo pero era joven era un jovencito de quizás 13 14 15 años y voy a hablar de esto porque sé que estoy totalmente sano mi papá bello precioso a quien amo con mi corazón ha sido el director del grupo de los hispanos un grupo que ha dado gloria honra y honor a este país y gran bendición y hubo un tiempo que había un cantante una primera voz con ellos que se llamaba Norman Cassiano y Norman fue una persona que hizo sufrir de muchas maneras mi papá y ese sufrimiento yo lo vi lo viví y empezó a crecer en mí como un odio hacia esa persona y en un momento dado específico y me atrevo a hablar de esto porque mi papá lo perdonó lo amó lo besó y lo volvió a traer al grupo muchas cosas más en un momento él dejó al grupo lo dejó en el aire y yo vi el sufrimiento y el dolor y el dolor de mi padre y yo lloraba por las noches al ver a mi padre destruido porque la acción de esta persona le había hecho daño porque mi papá siempre ha sido un hombre bueno un hombre de bendición un hombre de ayudar un hombre que le busca la vuelta a todo el mundo y en mí creció un odio tan grande en aquel momento que yo sentía algo malo contra esa persona la única manera que yo pude ser libre de eso se lo digo de corazón se lo pedí a Dios le dije Dios necesito encontrarme con esa persona y pedirle perdón con mi alma y con mi corazón pasaron los años hermano pero cuando yo menos me esperé eso fue hace muchos años atrás me lo encontré de frente él me vio y fue iba a esquivar la mirada pero yo fui donde él y cuando fui donde él él era bien gordito le di un abrazo y lo abracé con mi alma y con mi corazón y llorando él me dijo perdóname perdóname por todo lo que yo hice perdón y pidió un perdón de corazón yo lo sentía yo le decía a él perdóname tú a mí porque guardé en mi corazón estas cosas que me hicieron tanto daño que no me dejaban crecer todo porque vi el dolor de un ser que yo amo con toda mi alma mi padre mi madre pero yo no me había dado cuenta que eso se me había metido como una raíz en el corazón y no me había dado cuenta porque hasta que no rompí esa raíz yo no fui verdaderamente libre Dios me concedió una libertad maravillosa no hay cosas más hermosas se lo digo hermano que el poder perdonar que el dejar a un lado y no seguir llevando un registro de todo lo malo que te han hecho tú tú has guardado demasiado de amargura en tu corazón yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 18 de Mateo ahora desde el verso 23 en adelante Jesús comienza a explicarle a Pedro tú sabes por qué Pedro tienes que perdonar yo te voy a decir ahora para que me entiendas y por qué es tan importante que perdones no una ni dos ni tres ni diez sino que perdones cada vez que te haga algo siempre siempre y él le dice esta parábola dice por lo cual el reino de los cielos es semejante o parecido a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos que quiso hacer el rey hacer qué cuentas porque yo quiero decirte algo yo le debo muchas cosas a mi Dios tú le debes muchas cosas a mi Dios hemos fallado hemos pecado hemos faltado nos hemos comportado mal hemos hecho mil cosas a mi nadie se me para adelante yo soy más santo usted no es más santo que yo pero no es más bajo ni es más alto somos iguales porque aunque usted crea vivir una vida más usted también tiene un montón de pecados dentro de su corazón que si no sería por el rey que te perdonó pero dice que el rey dijo se acabó vamos a llamarlo y empezó a llamar y comenzando estoy en el verso 24 comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía diez mil talentos a veces uno no entiende muy bien esto pero usted tiene que entender usted sabe que cada talento sería al día de hoy más o menos unos mil dólares cada talento sería mil dólares y ese hombre le debía al rey diez mil talentos ¿sabe cuánto es eso el número? diez millones de dólares ese hombre le debía al rey diez millones de dólares en el verso 25 dice a este ese que le debía el dinero como no pudo pagar ordenó su señor venderlo y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase aquella deuda en el verso 26 dice que entonces aquel siervo que debía todos esos millones de dólares se postró y le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo todo te lo pagaré todo te lo pagaré piense usted un momento usted sabe que cuando usted ha cometido un pecado grande un error bien grande y usted se da cuenta de su pecado y de su error ¿qué le decimos nosotros a Dios? señor ten misericordia de mí señor perdona todos mis pecados señor quita las consecuencias de mi maldad de mi odio ayúdame Dios líbrame eso fue lo que hizo ese hombre que le debía 10 millones de dólares al rey en aquella época y mire lo que sucedió en el verso 27 el rey o sea el señor de aquel siervo que pedía que le ayudaran movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda ese es el perdón esa es la descripción más hermosa del perdón ¿qué es el perdón? el perdón es simplemente librar la deuda perdonar la deuda sacar de ti todo lo que está mal analiza tú conmigo un momento mira a ver si lo puedes analizar conmigo un momento no es cierto que tú en la vida has tenido muchas veces malas actitudes no es cierto que tú y yo en la vida hemos tenido problemas porque dimos promesas que rompimos y no las cumplimos no es cierto que en la vida tú has mentido muchas veces igual que yo no es cierto que en algún momento has robado algo o quitado algo que no te pertenecía no es cierto que te has quejado muchas veces no es cierto que a veces te metes en la computadora y ves pornografía no es cierto que estamos llenos de prejuicios de rencores y de odios y tú sabes que tú has ido delante de Dios y le has dicho al Señor Señor te suplico que me perdone ¿y qué ha hecho Dios? ejerció la misericordia sobre ti si Él hubiera sacado a cuenta no voy a hablar de ti voy a hablar de mí todos mis pecados jamás yo hubiera podido merecer el cielo jamás y lo digo sin vergüenza ninguna jamás hubiera podido yo merecer el cielo si no hubiera recibido el perdón que Dios envió a mi alma a mi ser y a mi corazón piensa tú tú te hubieras ganado el cielo con lo que has hecho te hubieras llegado a la presencia de Dios te hubieras presentado diciéndole soy puro limpio y nunca he fallado o igual que yo hubiéramos tenido que arrepentirnos muchas veces y pedir perdón para recibir la misericordia de Dios en el verso de nuevo 27 voy a seguir corrido dice el señor aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda pero escuche ahora dice de esta manera pero saliendo voy para el verso 28 pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos o sea él salió y dio a uno que era amigo de él que le debía 100 denarios cuando yo dije 100 denarios usted sabe cuánto era el valor de 100 denarios entre 10 a 15 mil dólares cuánto él debía él debía 10 millones de dólares se los perdonaron por misericordia el Dios de los cielos el Rey le perdonó pero él se encuentra con alguien después de haber sido perdonado que le debía a él entre 10 a 15 mil dólares y usted sabe lo que le dijo pasó esta situación halló a uno de sus consiervos que le debía esos 15 mil dólares y amarrándolo por el cuello lo ahogaba y le dijo págame lo que me debes en el verso 29 entonces él le pidió postrándose a sus pies rogando ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré en algún momento y en el verso 30 dice más él al que le habían perdonado los 10 millones de dólares no quiso y dice la palabra de Dios si no fue y lo mandó a la cárcel hasta que pagase los 15 mil dólares que le debía analice eso un momento porque aquel que debía 10 millones de dólares se le perdona la deuda sale se encuentra con uno que le debe 15 mil y no lo perdona y lo manda a la cárcel y lo agarró por el cuello y por poco lo mata por poco lo mata con eso y eso analízate eso es lo que hemos hecho tú y yo merecíamos el infierno y Dios en su misericordia nos abrió el cielo pero tú no puedes perdonar lo que te hizo esa hermana en la iglesia yo no resisto ver a esa persona yo no puedo perdonar a mi padre que me abandonó y que se iba de mi casa o no puedo perdonar a mi madre que nos dejó y se fue con otro hombre mi papá se casó 3, 4, 5 veces yo no sé no puedo perdonar eso yo no puedo olvidar aquella persona que me humilló y me ofendió delante de todo el mundo no puedo no puedo porque tú tienes un registro en tu corazón de lo que te hicieron y el perdón consiste en no llevar más la cuenta el perdón consiste en olvidar por completo el daño que te han hecho pero pasó algo hermano y aquí es que yo quiero llevarte cuando este hombre mandó a la cárcel a uno que le debía muchísimo menos que lo que él debía en el verso 31 de Mateo 18 dice que viéndolo un grupo de personas viendo lo que estaba pasando se entristecieron hay otra versión que dice les dolió el corazón se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado cada vez que tú no perdonas alguien va a hablar con el rey alguien le va a referir tu caso cada vez que tú no has podido olvidar o dejar atrás a una persona que te hace sufrir o que te hizo sufrir alguien va a hablar con el rey y en el verso 32 vamos para el final dice que entonces llamándolo el rey le dijo siervo malvado toda aquella deuda a 10 millones de dólares yo te la perdoné porque tú me rogaste porque tú me pediste perdón porque tú sabías que era merecedor de la cárcel del castigo eterno verso 33 no debías tú también tener misericordia de este que te debía solamente 15 mil dólares como yo tuve misericordia de ti como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado el rey lo mandó y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía fíjese lo que ocurre hermano no hay manera que el rey pueda perdonar algo tan terrible que habiéndote perdonado tantas veces tú no puedas perdonar de corazón al que te hiere y cuando Jesús va a terminar la parábola le dice a Pedro Pedro tú que me preguntaste ahorita cuántas veces tengo que perdonar y yo te dije hasta 70 veces 7 escuche lo que te voy a decir al final en el verso 35 así también Pedro mi padre celestial hará contigo si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas así mismo hará Dios a cada persona que no perdona a sus hermanos sus ofensas yo necesito que usted vea ahora y analice conmigo por un momento hermano es un momento de analizar porque yo yo estoy bien seguro que Dios ha ido abriendo nuestro corazón en este tiempo y ha estado trabajando con nuestra alma mucho estos días en el enclautramiento hemos podido mirar mucho más profundo y he visto mucha gente que pide perdón y he visto mucha gente que abre su corazón pero también he oído algunos pidiendo perdón diciendo yo perdono lo que me hicieron ese no es el perdón eso habla de la misma amargura habla de que tu corazón no ha sido sanado cuando uno pide perdón no dice yo perdono lo que me hicieron porque si no mejor cierra tu boca yo sé que en este momento hay tres maneras que están vivas en tu corazón para el perdón la primera es poder perdonar y establecer una relación con la persona dejando todo atrás la segunda es poder perdonar pero no tener más relación con esa persona y hay una tercera situación a los que no pueden en este momento hacer ninguna de las dos primeras la tercera es ir delante de Dios esta noche y decirle a Dios perdóname porque no puedo perdonar a este que me hizo daño así te lo presento para que tu obres también en él tienes que pedirle al Señor que en esta noche limpie tu corazón te quite toda herida contra esa persona que tanto daño te hizo y tu sabes de quien yo hablo porque yo he estado hablando y rapidito tu lo tienes en tu mente y en tu corazón porque tu lo viviste tu lo sufriste tu lo pasaste por eso es importante que ahora tu vayas delante de Dios y te humilles en su presencia que aproveches esta noche que la palabra ha salido y le digas al Señor Señor enséñame a perdonar Espíritu Santo hazme libre que mis cadenas se rompan que yo no siga con este odio y este rencor en mi alma y en mi corazón que yo pueda perdonar en espíritu y en verdad vamos a hacerlo iglesia vamos a unirnos todos y vamos a perdonar a todo el que nos haya hecho daño yo no sé si Cristo va a venir esta noche yo no sé si llegamos el 25 de mayo que dijo la la gobernadora que va a haber yo no sé hermano yo no sé si nos toca partir antes no tenga que venir Cristo que te vas a morir o me voy a morir yo no sé es mejor entonces tener limpio nuestro corazón porque solo los de limpio corazón verán a Dios este es el momento de perdonar de olvidar y de dejar atrás todo el daño que te hicieron Señor Jesús te suplico con mi alma y con todo mi ser que nos enseñes a perdonar que no sigamos llevando la lista y cuenta de todo el daño que nos hicieron porque perdonar se trata de no llevar ninguna cuenta se trata de olvidar por completo sé que hay vidas que me están escuchando que tienen lágrimas en sus ojos por lo mucho que los hicieron sufrir por lo mucho que tuvieron que pasar por el dolor que tuvieron que guardar pero esta noche Espíritu Santo rompe esas cadenas y tráele libertad a su alma y a su corazón hazlo libre para que reciban de ti si hubiera alguien que no te conoce mi Señor en este momento te lo presento toca su alma y su corazón si usted lo sienta así repita conmigo Señor Jesús entra en mi corazón perdona todas mis deudas como también yo he aprendido a perdonar aquel que me ofendió y me hirió entra allí y hazte el dueño de mi completo corazón en el nombre de Jesús amén Señor Jesús Dios es maravilloso iglesia no hay cosas más lindas que te acuestes esta noche con la conciencia limpia pastor esa persona que no sé cuándo haga la oración que yo hice algún día tráemelo para yo poderle dar un abrazo y no decirle te perdono por lo que me hiciste no porque eso no es perdón eso Dios está bregando contigo igualito es decirle perdóname por haber guardado en mi corazón tanto rencor y tanto odio contra ti no olvide que nuestra iglesia está ayudando bendiciendo dando la mano estamos ayudando con medicamentos estamos ayudando con compras estamos ayudando con alguna ofrenda si es necesario estamos para servirle para ayudarle y para bendecirle una vez más a todo el concilio Cristo la roca gracias por ser tan fieles tan hermosos tan lindos por estar ahí ayudando me envían sus 10 ofrendas sea por Paypal sea lo que sea sea a través de ATH móvil sea por correo pero han estado ahí y eso me ha permitido seguir ayudando y seguir bendiciendo ya hoy por fin dijeron que el 25 de mayo iban a considerar los servicios religiosos ora iglesia porque tú a mí me haces falta no puedo despedirme hoy es que mi hija me pidió por favor que les mostrara esto que ella se lo había hecho a ustedes y se los quería enseñar y yo le dije pues está bien mi amor usted no sabe cómo han sido estos días maravillosos con mi hija pintando eso ha sido tremendo pero ella hizo este dibujo tan hermoso y me dijo papá enséñaselo a los hermanos porque yo se los hice para ellos así que doy gracias a Dios a Londra mi bella tú lo estás viendo he cumplido y he hecho todo lo que tenía que hacer mañana a esta misma hora a las 9 en punto de la noche seguiremos con la noche número 47 y aquí estaremos hasta que Dios así lo decida no te olvides y manténlo claro en tu corazón solo los de limpio corazón verán adiós adiós